Y después de 26 años del asesinato del dirigente de la Unión Patriótica, José Jesús Antequera, la Fiscalía General de la Nación citó a rendir indagatoria a tres personas que hicieron parte de su escolta, quienes deberán entonces comparecer en el mes de noviembre por delitos de homicidio agravado con fines terroristas. El Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, anunció que tres personas que fueron asignadas por el DAS como parte de la escolta del dirigente de la Unión Patriótica, José Antequera, serán llamados a rendir indagatoria por delitos de homicidio agravado con fines terroristas. Como consecuencia de las actividades recientes de la Fiscalía General de la Nación, la Dirección de Análisis y Contexto decidió citar a indagatoria a tres personas que hicieron parte de la escolta asignada por el DAS al dirigente de la UP, José de Jesús Antequera. Las personas que formaban parte de la escolta en esa época son Carlos Alberto Cortés Bocanegra, Didier Augusto Hernández y Rodolfo San Juan. 26 años tardó la Fiscalía General de la Nación para llamar por primera vez a indagatoria a responsables del asesinato del dirigente de la Unión Patriótica, considerado un crimen de lesa humanidad. No solo es un avance en una dirección que coincide con lo que nosotros hemos afirmado en el sentido de que el DAS ha significado, funcionó durante mucho tiempo como un organismo digamos de impulso a la actividad criminal en contra de la oposición política, sino creo que también es un anuncio que verifica, que ratifica lo que vienen denunciando otros familiares de otros candidatos presidenciales, políticos que fueron asesinados en los años 80 muy desafortunadamente con la complicidad del DAS. La familia del dirigente afirma que espera que el caso que ratifica la persecución y asesinato sistemático a líderes de la oposición no quede en la impunidad.